Sí, una propuesta distinta, es ver cómo nos va también, así que para no saturarlos tanto con los famosos pollos nuestros, yo sé que les gusta igual, pero... Hubo un cambio de menú. Hubo un cambio de menú, así que nos tiramos por las pastas. Así que la idea es, para esta propuesta nueva, es un kilo de fideos con una bolsita de queso. Por eso, aclaramos, los fideos van frescos, sellados y no cocinados, no lo entregamos listo, o sea, son para que el que quiera se los cocina en el mismo día en su casa y se junta con su familia, o los pueden frizar para comerlos cuando quieran, la idea es esa. ¿Cuál es el valor? El valor son 120 pesos y van las dos cosas, el fideo y la bolsita de queso. ¿El próximo domingo? El próximo domingo, 22, a partir de las 9 horas de la mañana, vamos a estar entregando ya al que quiera retirar hasta creo que las 13 horas. ¿Hay que ir encargándolos? Sí, con sus bomberos habituales ya tienen los tickets para el que quiera comprarlo, y después hemos puesto acá tres negocios en el centro que están en la plaquita que hemos sacado para que vengan a retirar también las boletitas para la venta del fideo. Hay que subrayar que tienen el apoyo de una conocida fábrica de pastas de la localidad. Así es, por suerte, para que también la gente, la población y todos los consumidores se queden tranquilos, tenemos el apoyo de la fábrica de pasta de macaroni, se elaboran en su fábrica y se envasan en su fábrica, así que cumpliendo las normas bromatológicas tratamos de que seamos también prolijos con esta nueva iniciativa, y esta nueva variedad de los pollos los podemos hacer en parrilla y estas pastas y cosas diferentes que tal vez pueden ir surgiendo de tener esa prolijidad, ¿no? Así que bueno, muy agradecido a los chicos de macaroni que están al lado trabajando con nosotros por esta fideada como se ha puesto en la convocatoria y en el cartel, ya que necesitamos en este momento reunir bastantes fondos como para hacerle frente a todo un equipamiento y cosas que están llegando de una compra que se hizo en noviembre del año pasado, ya están en el puerto, ya se ha tramitado, y bueno, estamos pronto a retirarlos, pero necesitamos la plata. Así que estamos cambiando un poquito la idea, pero los pollos se van a seguir haciendo, vamos a probar con estas nuevas opciones, y bueno, así que invitamos como siempre a toda la población que siempre han sido muy colaboradores y son día a día, de que prueben y que nos digan después cómo sale. Esta vez es con queso, después podemos ver si se puede hacer con salsa o no, estamos incursionando en esto nuevo. Se producen en la fábrica macaroni, pero se retiran en el cuartel. Así es, se producen, la producción es en la fábrica y después se lleva al cuartel para entregarlos desde el cuartel, desde las 9 hasta las 12 y media, una como dijo Marcos. Sí, yo quería recalcar que nos ayuden, la población en general, nosotros queremos vender mil kilos, ese es el objetivo, porque eso es lo que nos da la rentabilidad como para pagar las cosas que están en el puerto, ¿no es cierto? O sea que si hacemos un esfuerzo entre todos, si llegamos a los mil kilos sería espectacular, porque eso nos cierra redondo para poder ya tramitar y cerrar todo lo que está en el puerto, que es en beneficio de la comunidad, ¿no es cierto? ¿Cuánto es lo que hay en el puerto? En el puerto hay material, se ha comprado una cantidad enorme de material que viene para los distintos accidentes, cosas modernas, para los incendios estructurales, para los incendios forestales, o sea para todo, se ha comprado un montón de equipos nuevos que ya lo vamos a estar presentando en su momento y también viene una autobomba nueva, o sea que va a reforzar a la autobomba que está ahora, que hemos comprado hace dos años, y bueno, porque tenemos que ir cambiando el tema de los vehículos para no quedarnos, ¿no? Esa es la idea y también hemos puesto en venta varios vehículos que ya son antiguos en la flota, así que si a alguien le interesa en forma particular que se llegue a hablar con nosotros, hay un camión, un IMO que está a la venta, un camión 4x4 que está a la venta y una autobomba que está a la venta, pero se puede usar de forma particular para otras cuestiones. ¿Vamos por los mil kilos entonces? Vamos por los mil kilos y lo que quería agregar es que, o sea, si bien hay cosas que son adquiridas con el subsidio nacional como la autobomba, toda la otra parte del equipamiento es con fondos propios de acá de la localidad y del cuartel, ¿no? De la región que a nosotros nos pertenece. Así que bueno, como dijo Marcos, esperemos que todos quieran comer fideos el día 22, que tengan el agua lista para cocinarlos y bueno, ya está, o sea, menú armado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!